¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a un video nuevo. Mi nombre es Alexander Vargas y el día de hoy estaremos conociendo en la MassFit GTR-12, una de las propuestas más sólidas, más completas y con mejor precio del mercado que estaremos conociendo el día de hoy. Y bueno, comencemos por hablar del diseño. Contamos con unas dimensiones de 46,4 x 46,4 x 10,8 milímetros y un peso de 32 gramos. Realmente es un dispositivo ligero, no vas a tener ningún problema en la muñeca, por el contrario se siente muy bien. Contamos con un tamaño ideal, yo creo que es un dispositivo o un smartwatch ni muy grande ni muy pequeño, a mí me encantó. Contamos con una pantalla AMOLED de 1.39 pulgadas, la cual se ve increíble, de verdad para ser un smartwatch no vas a tener ningún problema en situaciones un poco complicadas del sol directo ni mucho menos. La verdad es que bastante, bastante bien. Además de que la experiencia también se complementa con la fluidez de la pantalla, al tacto y por esta parte también no vas a tener ningún problema. Contamos con tres colores disponibles, tenemos este verde agua, tenemos un gris y un negro. Y creo que tienen esa apariencia elegante y formal que se puede adaptar a diferentes condiciones, tanto si tienes una junta como si tienes que ir a hacer ejercicio. En la parte de atrás vamos a encontrar sus diferentes pines para cargar el smartwatch y también los sensores para medir el ritmo cardíaco, saturación de oxígeno en la sangre y demás. Así que bueno, tenemos de verdad muy completo por esta parte. Y también vamos a encontrar dos botones en el lateral derecho para interactuar con el reloj, tanto para salir como activar alguna función en específico. Y bueno, en general realmente tendrás un diseño tradicional con buenos materiales de construcción, elegante, también deportivo y pues nada, te lo recomiendo mucho por el apartado del diseño. Y bueno, ahora dejando el diseño pasemos quizá con lo más importante, la interfaz, que como pueden ver es bastante amigable, muy fluida, no vas a tener ninguna complicación. Y para empezar nos muestra esta bonita carátula que obviamente podemos intercambiar. Puedes descargarlas directamente en la aplicación y va a venir un portafolio muy amplio de carátulas para utilizar. Si vamos scrolleando, lo que encontramos son como nuestras metas diarias, también tenemos frecuencia cardíaca en tiempo real. También tenemos el apartado de música que será a través de la conexión bluetooth directamente con nuestro teléfono, ya que no, no vas a poder reproducir, no cuenta con ningún altavoz, ningún micrófono, así que por esta parte también un punto negativo. Encontramos pronóstico del tiempo, tenemos PAI que nos da como una puntuación de nuestro día. También si giramos a la derecha encontramos un resumen de nuestro día a día, tanto alarmas, tiempo, frecuencia cardíaca, objetivos de actividad y SPO2. Así que bueno, yo creo que todos estos widgets vienen muy completos con la información necesaria que necesitas al instante. Pero bien, ahora si accedemos al menú vamos a encontrar más funciones con objetivos de actividad, tenemos PAI, frecuencia cardíaca en tiempo real, tenemos ejercicios donde van a venir más de 90 deportes diferentes para que los puedas medir y te sale información como de calorías, ritmo cardíaco, velocidad y demás. Creo que por esta parte viene muy completo, creo que el GPS es un poco lento, pero ya cuando la agarra te va a medir todo bastante correcto. Y lo mejor es que toda la información que vayas obteniendo se va a pasar a tu teléfono de manera automática y me parece bien interesante cómo hemos logrado que un reloj se vuelva un buen compañero al momento de hacer ejercicio. También tenemos aquí actividades donde nos muestra toda la información del ejercicio, tenemos presión que es el nivel de estrés que vamos obteniendo, que también lo podemos medir de manera automática. Tenemos SPO2, cosa que otros dispositivos o smartwatch aún no miden y creo que por el precio está muy muy bien que lo tenga. Es bien importante realmente tener información de nuestra salud. También tenemos el tiempo, el clima, tenemos música, alarmas, eventos, podemos agregar más widgets como brújula, altímetro, temporizador, cuenta atrás y buscar mi teléfono. Y algo bien interesante, mucha atención, cuenta con temperatura, por lo cual va a medirte la temperatura corporal, lo cual me parece bien interesante que no había visto en otro dispositivo y que bueno realmente es como una referencia, no es tan exacta como me gustaría pero creo que si en algún momento llegas a tener una temperatura muy alta te lo puede automáticamente notificar en tu teléfono y ya posteriormente tú lo puedes checar con un termómetro y demás. Pero bueno creo que es una función que necesita pulirse pero está bien que lo tenga. Y bueno ya tenemos configuración donde vamos a poder modificar o ajustar diferentes valores del sistema. También tenemos la posibilidad de tener pantalla siempre activa que obviamente la batería se va a ver afectada que por cierto batería te puede llegar a durar hasta 22 o 23 días dependiendo del uso que le des, también de la actividad física que tengas pero creo que puntualmente tenemos un dispositivo muy muy correcto por el apartado de la autonomía ya que he probado otros dispositivos relativamente accesibles y la batería es mala pero aquí en general creo que se me hace una cifra más que buena y yo sé que es molesto no estar cargando a cada rato tu smartwatch así que bueno con este gtr 12 no vas a tener ninguna complicación sin ningún problema unas dos o tres semanas aproximadamente. Y bueno si accedemos a la parte de abajo vamos a encontrar avisos o notificaciones donde lamentablemente no las vas a poder contestar únicamente las vas a poder visualizar o borrar así que bueno por esta parte no me gustó me hubiera encantado que se pudieran contestar pero bueno es lo que tenemos. Ahora si pasamos con la aplicación encontramos una interfaz muy limpia y amigable donde va a venir una información resumida de las calorías que vamos perdiendo, los pasos, también nivel de sueño, estrés, saturación de oxígeno en la sangre, PAI y demás. De verdad viene súper completa y gráficamente se ve muy bien. Tenemos un apartado de disfruta donde vamos a tener el reloj con alarma, programación, encontrar dispositivo. Bueno si pasamos con la apariencia del reloj vamos a encontrar un catálogo muy muy amplio de muchísimas carátulas creo que de verdad es uno de los apartados que más me gustaron el tema de la personalización ya que en su mayoría son gratuitas así que bueno realmente vas a disfrutar de diferentes apariencias a través de la aplicación y bueno creo que de verdad vas a disfrutar este apartado. Y bien el precio es de nada más y nada menos que de 2 mil 800 pesos mexicanos. No vas a encontrar nada por lo que te ofrece este dispositivo y bueno seguramente sí pero con un rango de precio más elevado prácticamente lo tiene todo. Saturación de oxígeno en la sangre, medición del estrés, también del monitoreo de sueño, más de 90 ejercicios diferentes para poder medir música, eventos, alarmas, o sea tienes prácticamente todo con este GTR 12 así que pues nada te lo recomiendo déjame aquí abajo en los comentarios tú que opinas lo comprarías o no y por supuesto no olvides seguirme en todas mis redes sociales donde les estaré complementando mi experiencia de este tipo de productos así que pues nada hasta luego bye chau